En el marco del 30 aniversario de la Universidad Bicentenaria de Aragua, autoridades de la Casa de Estudios presiderán una variada agenda de actividades educativas y culturales a su grupo estudiantil y egresados. El próximo 16 de junio, la ilustre Universidad Bicentenaria de Aragua celebra su aniversario por todo lo alto con un agasajo donde esperan recibir a más de mil invitados para soplar las velas y festejar la trayectoria académica de esta Casa de Estudios. Estamos celebrando esos 30 años con una serie de actividades deportivas, culturales y también de tipo académico en el sentido de conferencias y un acto central que se va a celebrar en nuestro fórum donde esperamos que estén presentes más de mil personas. Así que esa es la idea y vinimos acá pues para decirle a la población del estado de Aragua, a nuestros estudiantes que esperamos su presencia para que hagan de esta actividad una fiesta. Actualmente la Universidad ofrece a los jaragueños la oportunidad de prepararse en diferentes áreas de la ciencia y tecnología, así como también en las diferentes ramas de artes y oficios con carreras técnicas y diplomados. La escuela de gastronomía, la escuela de corte y confección de alta costura, la escuela de fisioterapia que estamos creando y también la de chocolatería y pastelería francesa, que para ello puede servir de base para sustituir su trabajo de grado por un diplomado en estas áreas. Estamos incursionando en las actividades de artes y oficios que están olvidadas por nuestras instituciones, siempre formamos hombres teóricos, muy bien formados por supuesto en la ciencia y la tecnología, pero nos olvidamos las manos y las manos pues son hacedoras de la cultura, eso es lo que estamos haciendo ahora en la Bicentenaria. Además creamos también con una empresa norteamericana de una academia de deporte, formación de prospecto para el béisbol. Con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Maracay junto a la cantautora de Música Criolla Reina Lucero, estudiantes, personal docente, administrativo y obrero podrán disfrutar el próximo 9 de junio del acto central conmemorando los 30 años de la Universidad Bicentenaria de Aragua.